Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que él te trata bien Que es todo un caballero Pero si un voz cambiará Y yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero No te quede como yo te quiero Puede que no te haga falta Aparentemente en la Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Te posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente en la Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra Canga Porque el amor no se compra Lo metal 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 Whisky Puma marihuana Y también se mete piki A las tres va pa' el beauty A las cuatro va pa' el mall Pa' eso de las cinco estaba Paul Se hizo la boobie y el booty Viste de Christian Dio Con la activa a todas sus amigas Como un cole A la bebecita de Belín Y bebe wiki Puma marihuana Y también se mete piki Sinda bella con la friki Tú la friki Freiki En el jazz Pa' Yeah Adita I'm with you Le metal Le metal Whisky Puma marihuana Y también se mete piki Sinda bella con la friki Tú la friki Freiki En la cama una saltan Y la batido con mi viki Baby toma Dos choli En un vaso de linda Toma puertas con patín En la cama ya tené swing Con el pelo sallallín Y no le asustan de vuelta con mi queen No es la mía Es písta hasta el motín Wiki Toma Toma Taca Dale Coma Ojo chiquitito Falta cabrón No fritoma Con sus posiciones Parece de toma Me encanta cuando llama Pa' que llegue y me la coma Le mete el link Le mete el whisky Puma marihuana Y te pese mete piki Sinda bella con la friki Tú la friki Freiki En la cama una saltan Y la castigo con mi diki La de chica Taca Caca Este No Lo De Ni 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mueves tu pelo, junto a las olas, en la soledad, en la soledad Y si te toca, nena me muero, junto a las otras, destacas más, te muevas más Y canta como te mueves, báilalo, báilalo Como vos ya no se ven, vaya amor, vaya amor A punto de enloquecer, báilalo, báilalo Y a todo le queda bien, mucho flow, mucho flow Como veo no hay más, hace tiempo que estoy buscando una igual Y me tomó tiempo en encontrarte, pero acá estás y no te voy a dejar escapar Eres única en un millón, la vieja me ha sentido emoción Siempre está por detrás del telón, y yo develándome buscando tu atención Y cuando no te tengo, no se pasa el tiempo Yo me desespero, se me quema el cerebro Ya no lo aguanto, vivo estando atento Pero quiero de una vez decir que Tú eres única en un millón Te buscan pa' sentir emoción Siempre está por detrás del telón Y yo develándome Y si te tocas Y si te tocas Mueves tu pelo Mueves tu pelo Junto a las olas La soledad La soledad Y si te tocas Vena me muero Junto a las olas Destacas más Me llamo mi ex Y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido Un culito así, a nivel no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamo mi ex Y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido Un culito así, a nivel no lo consigo Nos hicimos mal, pero también bien Lo hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Tengo el nuevo video Eso que grabábamos Casi que el inquieto Lo bien que la pasábamos Cuando va a capilar, lo hacíamos en el baño Nos ha grabado la vela, tú lo dieras mi hija Y ahora que no estamos con tu albumero, es un tatrani Soy de tu mejor, no te va a meter a engaños No puedo negar que tu sexo no extraño Pero tu amor me hizo mucho daño Tata, 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 tata Dejaba para tu casa y de veces no estabas Como que era mala, de lo bueno me quedabas Lo incontrable las veces que te perdonaba Me llamaba de mamá porque estaba deprimida No sabía por qué, pero yo sí lo sabía No quería sanarte la herida Y yo lo sé, tú lo sabes todavía Yo era me llamaba Que yo les dios Yo era me llamaba Quiero volver a ser mi mujer Yo Ly Yo era me llamaba Ke yo les dios Yo Yo era me llamaba mi ex, mi chico con el bebé que tiene nada sabrido, lo voy a sentir, lo voy a sentir conmigo, y yo me voy a verlo, pero por nada lo olvido, un culito así, ni viene a lo consigo, pues hicimos mal, pero también me, lo siento en mí, cada dos por tres, por el día vamos, y ya le lo hagamos, que sí, tú no soy yo, un tanto lindo, yo sé que no, me prometiste nada, fui yo, te cayó, en el brujo de tu mirada, tu aroma se quedó, en toda mi almohada, y las sábanas mojadas, hay tantas cosas que, no te dije, porque no me dijiste, tu nombre antes de irte, buscándote, buscándote, como un detective, en guerra con la soledad, y así no se vive, hay tantas cosas que, no te dije, porque no me dijiste, tu nombre antes de irte, buscándote, buscándote, como un detective, en guerra con la soledad, y así no se vive, como te pusiste esos jeans, así que mi mente maquine, no te puedo sacar, ni al cine, sin que tu estos bobos, te tire, y así te lo quito, no te aboguito, porque la música sea tu grito, porque la música sea tu grito, que te quede aguado, que te lo sé demasiado, que te poseía, porque te limpio los demoniados, que da mucho peso, pero no caí, chiqui, te dao, un secreto, como un chuchillo, y si lo hago, alzao, agresivo, le gusta si me pongo posesivo, si en la cama no te castigo, si hombre que te veo, te lo digo, que te así te lo quito, no te aboguito, porque la música sea tu grito, yo tope y aguate y como perrito, siempre ensucio, macho nunca bonito, que te así te lo quito, todo a poquito, que la música sea tu grito, yo tope y aguate y como perrito, siempre ensucio, mas nunca bonito, debes sentir en it. Vamos, no voy a tener la impuesta. La esforción braño, las uñas velas como me deseo, las prendas que me cambien las actitudes, Esta noche no queremos revolucionar. Arrebatado cuando vuelten las puestas. Como yo tengo una rubia que está negra en la teta. Quiero que ella se lo meta. Arrebatado cuando vuelten las puestas. No me ninguna arrugada con negra en la teta. Pero ella se lo meta. Arrebatado cuando vuelten las puestas. Que yo me quente y se toca. Y busca que yo te coma. Eres tú demoledora. Me gusta como me choca desde tu espalda. Baja en boca. El calo no se enfoque. No es la parte que rosa. Las palabras provocan a seguir. Azojando. De cómo están mirándome que envuelto en copa. Así que si está gustando a mí me adueño. Es tu boca. Con mi boca te beso todas. Y tú me gustas todas. Tú eres bonita de cara. Tú eres bonita de cuerpo. Tú eres bonita por fuera. Tú eres bonita por viento. Tú eres bonita en la cama. Tú eres bonita en la playa. Tú eres bonita con ropa. Tú eres bonita. Cuando vuelten las puestas. Cuando vuelten las puestas. Cuando vuelten las puestas. Yo tengo una rubia que está negra en la teta. Y tú y yo se lo metas. Arrebajado cuando vuelten las puestas. Y tú comiga una rubia que grande enséleta. Y tú y yo se lo metas. Yo siempre me llama. Pa' que yo le baje el peso, solo me llama pa' eso, es una maniática, ella no se enamora, solo quiere ver la leche a él, se cae encima de mí, ella es. Ella es una bebé, baby, una bebé leche, se maneja como loca, un bello se la eche, le encanta, y he hecho mal que sin ti no aguanta, que ella es mi bebé, ella es mi bebé, que en la boca se la doy cuando no te peche, que tú no sabes quién yo soy. Y pide leche, que en la boca se la doy cuando no te peche, que tú no sabes quién yo soy. Y pide leche, que en la boca se la doy cuando no te peche, que en la boca se la doy cuando no te peche, que en la boca se la doy cuando no te peche, que en la boca se la doy cuando no te peche, que en la boca se la doy cuando no te peche. Ua, ua, y chingando no tengo alímitas Saludín a la niña de la lista Y tenemos una cita tú y yo Y tu ropa no te invita Más de la chica Suma la cama y resta la ropa ya Si me dejo pie ya hay que pegar Pero no te multipliquen más Me pide leche Y la boca será No impide nunca pegue Y es que tú no sabes quién yo soy Y pide leche Pero que soy un amor Pero que soy un amor ¿Dónde están los que quieren me ya quiero? Más de la chica ¿Qué te gusta de mí? Que siempre estoy de escucho de verdad Tú tienes claro de ti Es el que la hace la paga Y de que todo en esta vida Algún momento se acaba ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tú cerca te espero? Me voy ¿En qué otro quieres que tú monten un verde y un Roaldoy? Ella tiene los ojos caros Como Carla Morro Él dijo mi número de teléfono Y para mí le doy ¿Dónde quieres que nos veamos? En el resto de Nueva York Y dale con parte de nosotros a tu hermano mayor A mí me preocupa con todas las pílicas Si se desmayó Señora, la un pieza brilla Que almercilla no yo Oye, yo no estoy pa' Mare, pero estoy pa' Tío, te celo Pero no te pienso compartir Ella viene y va Y yo sigo aquí Yo soy calla Y yo eres el John King Ay, girl Qué raro que no has llamado Pa' la filia que amado Pensando en ti Dentro de las posiciones Qué raro que no has llamado Pa' la filia que amado Pensando en ti Dentro de las posiciones Bye